... Vale, ya va a empezar. Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo, Rubén. Pues muy bien. Buenas tardes a todos, bienvenidos al aula online de micología estamos con nuestro micólogo y amigo rubén martín hola rubén buenas tardes hola buenas tardes de nuevo rubén nos está recibiendo en su casa vía internet y bueno pues lo que vamos a hacer hoy va a ser continuar con las lecciones que estábamos teniendo de micología tan buenas que hemos recibido muy buenas críticas por parte de la gente así que lo primero agradeceros a todos los que estáis ahí al otro lado de la pantalla viendo este directo y a los que lo vais a ver después también así que nada rubén todo tuyo y comenzamos con esta siguiente lección de evas y de omicetes pues muchas gracias gaby pues empezamos me reitero también en las gracias hacia la gente que tanto el domingo pasado como hoy estáis atentos a esta nueva charla sobre micología y qué puedo decir pues que seguir aprendiendo ya sabéis que todas las dudas que tengáis tanto durante la charla como como el final pues todas las que estén en mi posibilidad de la de javi o las que se puedan serán respondidas y sin más pues eso vamos a empezar con con las setas vamos a decirlo a las más conocidas las más abundantes las más famosas los bases de omicetes las típicas setas con láminas como decíamos el domingo pasado las setas con forma de paraguas y hoy vamos a empezar pues con con los principales géneros que tenemos en en los bases de omicetes aquellos géneros más más importantes bien como hablábamos el otro día un poco de la esa clasificación sobre sobre los grupos principales en los hongos superiores los bases de omicetes y cosas con omicetes simplemente por recordarlo tenéis o que las las esporas en los bases de omicetes se forman en unas células reproductoras llamadas de basilios y esta espora se encuentra unida por un por un filamento denominado esterigma ahí podéis ver un poco la ilustración está un poco borrosa pues está sacada de un libro muy muy antiguo pero que expresa muy bien este este parecer veis ahí como digo lo que sería el vasilio con las esporas como os comenté estos vasitos suelen ser tetraspóricos de cuatro esporas y a la derecha podéis ver lo que sería la espora propiamente dicha pues con esas partes como sería la pared los núcleos celulares que tienen el interior el poro germinativo etcétera pero bueno esto sin entrar en más en más datos simplemente como como curiosidad o sea de por ejemplo aquí en esta ilustración que vemos los circulitos que vemos arriba serían las esporas verdad eso es y el esterigma es el resto que se ve ahí lo que la une lo que sería el cuerpo es el más hueso que sería el vasillo propiamente dicho de acuerdo bien empezamos con los agaricales el agaricales en sentido lato como sería en latín en sentido amplio y como digo este grupo pues los agaricales correspondería a todas esas láminas a todas esas setas que tienen láminas en la parte inferior de de la seta y como todo pues bueno hay unas pautas que deberíamos de ir siguiendo a la hora de identificar y como veis empiezo por dentro de los agaricales las setas heterogéneas que esto es fácilmente es de las que el pie se separa fácilmente del sombrero pues la estructura de la carne es diferente y permite pues simplemente retorciéndole o arrancándole que el pie salga fácilmente de ese sombrero como como digo esto es propio de este género o hay más más esto esto es propio de los géneros que vamos a ver cuando la habíamos también alusión a ello pero hay seis o siete géneros que pretende que tiene estas características bien empezaríamos pues por uno de los más importantes de los más conocidos el género amanita que se caracteriza pues principalmente por tener anillo en lo alto del pie y vuelva en la base láminas de libre inserción respecto al pie es un poco más adelante lo veremos como recordatorio también son especies de comportamiento simbiote o sea que para encontrar especies del género amanita tenemos que buscarlas en bosque pues hacen simbiosis con con ciertas especies de árboles y bueno pues como todos sabemos incluye especies mortales no en van donde están las especies más peligrosas algún ejemplo pues pues la más peligrosa de todas la manita faloides ya veis ahí la calavera dando dando vuelta lo que indica que te hace la puñeta vaya y acordaros lo que os comentaba el otro día una seta que tenga láminas de color blanco anillo en lo alto del pie y vuelva a la base peligro de muerte y veas el caso de la manita la venta faloides y perdona manita faloides que esta es la que se ha llevado a tanta gente por delante y tantos años vemos que hay muertes por culpa de se la considera la más peligrosa porque es la más abundante como iba a decir es muy cosmopolita que es el multitud de bosques porque porque hace simbiosis con mucho bueno con casi con la mayoría de especies arbóreas aquí nuestra zona por ejemplo muy común en bajo la encina otoños lluvios otros normales pues debajo de un árbol pueden salir miles y miles es una seta muy bonita las cosas como son con esos colores verdes oliváceos que tiene con las fibras de color rojo el olor y el sabor tan tan agradable tan característico que tiene pero bueno lo importante es que efectivamente es la causante del 90 por ciento de las muertes por por ingestión de sectas y a la derecha sí 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 pero nada 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 a la derecha pues pone otro ejemplo que quería poner las los dos los dos contrapuntos si puedes si puedes volver atrás que sería la hemos visto la más la más peligrosa pues tendríamos la la mejor de la mejor de todas o considerada la la reina de las setas la manita cesárea la manita de los césares de ahí un poco el el nombre que tiene ya no en vano del nombre viene porque ya los emperadores romanos la consumían con lo cual ya vemos a lo largo de la historia que es una seta que se ha consumido siempre y es de un color naranja amarillento dorado muy bonito igual que las láminas que curiosamente al tratarse de una manita es la única manita que no tiene las láminas de color blanco sino amarillo oro como como vemos ahí y los demás caracteres son afines anillo en lo alto del pie y vuelva en la base simplemente pues es una seta muy termófila que crece en principalmente en veranos cuando llueve con de tormentas necesita mucha humedad mucha temperatura y mucha altitud pues casi siempre crece por encima de los mil mil doscientos metros de altitud ya que esta seta la encontraríamos siempre en las sierras y después de unas buenas tormentas de verano por lo menos casi siempre y casi siempre asociada casi siempre asociada al roble le gusta mucho el el rol en las zonas solanas siempre en las zonas donde da bien el sol en los claros de los bosques pues en las zonas donde es habitual es muy abundante de acuerdo bien pasamos a otro género como sería el género volvariela esto todo lo digo en sentido en sentido amplio porque hay muchos géneros que que también nos están cambiando de nombre ahora este sería volvato pluteos bueno pero bueno como decía otro ya también nosotros trabajamos con la micología tradicional y aunque cambien el género pero esto siguen siendo sinónimos igualmente válidos en el caso del género volvarela pues lo que la característica principal que le indica el nombre del género es que igualmente tiene volva en la base del pie pero no tiene anillo como pueda suceder con las con las samanitas son setas a profesas aprotrofas que crecen en lugares muy abonados muy nitrificados de aún con abundante materia orgánica y lo más carácter lo más característico sobre todo cuando las sectas de este género ya son adultas es el color rosa que presentan las láminas que corresponde generalmente con el color de la esporada un par de ejemplos también como solemos ver es una una muy bonita que crece sobre todo el madera de chopo que sería la volvarela hipófitis de color blanco muy muy velutado muy veluto muy belloso como se observa en la foto que es como si tuviera barbita vamos a decirlo así se observa muy bien la volva en la base del pie pero la carencia de anillo como como os comentaba y en otro ejemplo pues una muy común en las zonas hermosas de aquí de nuestra zona de castilla como sería la volvarela volvacea donde también se observa esa vuelva en la base del pie la la carencia de de anillo y en los ejemplares más adultos esa coloración rosada de de las láminas de hecho está bueno se puede considerar se puede considerar comestibles mediocres o sea de hecho hay muchas sabemos que en el oriente en china japón se cultivan para el consumo pero bueno no son de no son de una calidad gastronómica excelente eso te quería comentar que si he visto que por ejemplo volvarela volvacea si se se cultiva sobre todo lo que dices en las zonas más orientales del mundo para el consumo y bueno y lo tienen ahí en grandes ahí en tailandia la consumen mucho se cultiva mucho bueno en las calacultura eso es un mundo bien seguimos dentro de las sectas heterogéneas pasamos a otro otro género sería el género agaricus los famosos o los conocidos champiñones especies por general carnosas en este caso presentan anillo en lo alto del pie pero no vuelva en la base sí que suelen ser bulbosos pero no confundir bulbo con volvo el bulbo es un engrosamiento que presenta la base del pie sin más pero no es una volva como hemos visto en el género amarita o en el género volvarela e igualmente son de comportamientos aprofíticos creciendo sobre rastros de paja zonas muy abonadas y como champiñones que son por la característica que tienes que cuando son jóvenes las láminas empiezan siendo de color blanco rosado se van tornando a colores más marrones y cuando las manos las espuas están maduras y ya la seta propiamente es madura también se vuelven completamente negras que como os comentaba el otro día cuando las láminas ya son obtienen este aspecto no se debe de consumir ningún champiñón dos ejemplos y aquí también porque aunque sean champiñones dentro de los champiñones también hay champiñones tóxicos también champiñones venenosos aquí he querido poner un poco estas dos fotografías para diferenciar las claves que ahora os voy a dar para diferenciarlo el agaricus pilantianus y el agaricus silvaticus bien como veis en la foto de la izquierda el agaricus pilantianus son champiñones lo que llamamos champiñones flavescentes que amarillean el roce o al corte como veis en la foto tanto en la base del pie como en el somero veis ese color amarillo que adopta al frotarle si vemos un champiñón que amarillea fuertemente y además huele muy fuerte como a gas como a pinta que es más es un olor más característico serían los considerados champiñones incomestibles los champiñones tóxicos sí que es verdad que la toxicidad que tiene no es una toxicidad preocupante lo más que puede causar es algún trastorno digestivo sin más pero hay champiñones amarillantes aflavercentes que huelen agradablemente huelen anís almendras amargas entonces eso serían comestibles recordar champiñones que amarillean y huelen muy fuerte tóxicos amarillean y huelen agradable comestibles y el caso de la derecha sería lo que tendríamos como los champiñones rubrescentes los que enrojecen que ya de por sí el color del champiñón es rojizo como vemos en la foto además también al roce como vemos en ese ejemplar pequeño o al cortarle en el pie se torna de unos colores rojizos a veces muy evidentes de hecho este la foto está tomada prácticamente a la carrera y no se puede observar lo que sea el agaricus silbaticus está sinonimizado con agaricus hemorroidarius el nombre de hemorroidarius se indica la etimología hemorroides que sangra como las como las hemorroides y hay veces que es que es efectivamente un rojo sangre muy intenso y muy llamativo bien en cualquier caso los champiñones que enrojecen serían todos considerados como buenos comestibles de acuerdo otro género dentro de las setas heterogéneas que estamos viendo el género coprinus o coprinelus cantidad por los hombros generalmente de forma cónica eso es la que se acompaña prácticamente a todo el género también presentan anillo en lo alto a veces no es evidente porque son setas que que crecen muy cerradas y no no llega a verse por completo tampoco tienen volva en la base en la base del pie si un bulbo muy marcado igualmente son de comportamientos aprótrofo creciendo también sobre restos muy abonados muy nutrificados y como digo que es una característica lo más característico vaya no he dicho todavía del género coprinus es que son sectas que ni se secan ni se pudren se licuan se hacen tener se hacen una tinta como hemos visto en algunos ejemplos lo que veremos ahora tenemos algún ejemplo si no se va a ver la tinta propiamente dicha pues las fotos están todas sobre ejemplares jóvenes bueno nos cuento también alguna anécdota voy a aprovechar para subirme la cámara a tu altura también porque me dice la gente que les estoy tapando los títulos con este jeto que tengo así que así que me voy a me voy a subir la cara bien arriba para permitir a que todo el mundo pueda pueda ver la presentación así que no te interrumpo rubén puedes continuar bien desde las fotos o las imágenes que veis la de la izquierda que correspondería con el coprinus comatus sería un excelente comestible de cinco tenedores para yo que como con muchos sabéis ya si me habéis oído soy poco comedor de setas pero para mí sería la mejor de todas ya en gastronomía se la conoce como cocha de monte de ahí indica un poco la calidad que tiene y efectivamente es que la tiene la famosa barbuda el nombre de barbuda viene dado porque si vemos en la foto es como si tuviera barba este tiene una unas escamas lanosas muy muy evidentes que la dan ese aspecto de como si tuviera tuviera barba y la de la derecha la pongo como curiosidad la urraca que se llama comúnmente porque parece el plumaje de una urraca el coprinus picaceus aquí ya la seta está un poco vieja y de color marrón pero cuando te la encuentras completamente negra con esas escamas blancas pues efectivamente da el pego y parece el plumaje de una urraca en el género de coprinus se consideran todas comestibles a excepción de algún grupo como sería el grupo del coprinus altramentarius micaceus domesticus etcétera etcétera que bueno con el tiempo y eso daremos una charla sobre intoxicaciones produidas por las setas los lo cuento que esas setas producen lo que se llama el efecto antabus que bueno son comestibles tan buenas como puedan ser los coprinus comapus pero si las comemos y las acompañamos de alcohol nos puso una reacción alérgica que puede ser pues no va a ser peligrosa pero sí pues muy llamativa entonces nos tenemos que obtener de comer o de beber alcohol perdón 48 horas antes de comerlas y 48 horas después porque los estos factores de esta intoxicación se pueden se pueden reproducir y como os comentaba la otra característica curiosidad más bien es que como ya son sectas que no se secan ni se pudren sino que se licuan se convierten en tinta y esto es una anécdota de que bueno pues las setas o ciertas especies de setas o géneros han tenido su cosa en la historia también y siempre me gusta contar que en la segunda guerra mundial el ejército nazi de alemania para escribir los mensajes secretos utilizaban tinta de coprinus entonces cuando el mensaje llegaba al receptor para saber si era un mensaje falso sólo tenía que meter la tinta al microscopio para ver si estaban las esporas de la seta entonces sabían que era un mensaje verdadero y no falso esto simplemente como como curiosidad qué interesante oye desde luego al final no nos hicieron mucho bien los nazis pero en el caso es que sabían utilizar muy bien estas cosas bien vemos otro otro género otro género importante a conocer muy bien el género lepiotas pues hay especies la mayoría de género lepiotas son todas muy peligrosas casi todas consideradas como mortales especies pequeñas de no más de 2 a 8 o 10 centímetros con el sombrero siempre cubierto de pequeñas escamas de forma concéntrica alrededor del sombrero presenta también un anillo generalmente es muy fugaz dado de que las otras también son de pequeño tamaño y casi siempre pues se desaparece antes de que la seta alcance de los tamaños adultos y igualmente también son de comportamientos a proza por otro un par de ejemplos como como estamos viendo de década de cada género perdona javi que nada tranquilo te veo bien y tengo que la cosa es que la cosa es que rubén y yo aparte de bueno pues tener compartiendo aquí nuestras pantallas para todos vosotros aparte también nos vemos por el móvil pues para hacernos señas en plan te voy a matar desde donde vives y cosas así entonces pues ese ha sido el tema bien seguimos como decía dos lepiotas donde se observa esas características en este en este ejemplo he puesto alguna que son un poco más grandes llegando a alcanzar esos 10 tamaños y donde todavía se observa el anillo en algún ejemplo como vemos en la foto de la derecha que a veces son nos recuerda también a una tela de araña y serían la lepiotaria diformis y la lepiotaria clipionaria lo demás como digo olvidarse de conocer muy bien las que no podemos como veremos al género macro lepiotas pero no confundir nunca con lepiotas o sea menos de 8 o 10 centímetros no comerlas no cogerlas a consumo o sea esto es una cosa apuntar y muy importante igual que apuntábamos que el tema de los agaricus si amarilla no enrojecen es una clave importante aquí por ejemplo es el tamaño verdad que tengan al menos a partir de 10 centímetros si no más hay diferencias claras como vamos a ver ahora del género macro lepiotas que sería lo más próximo macro lepiotas viene dado por el tamaño que llega a cazar pues son especies de a partir de 10 centímetros y pueden alcanzar 25 30 40 o incluso 50 centímetros de diámetro son mucho más carnosas evidentemente por el tamaño que llegan a alcanzar también en el sombrero está cubierto de escamas pero este caso son escamas mucho más llamativas mucho más grande y son sombreros lo que llamamos generalmente generalmente mamelonados el mamelón es esa especie de un bol esa especie de pezón de tetón que tienen en lo alto del sombrero de lo que denominamos mamelón y es muy característico de la del género macro lepiotas tiene un pie muy esbelto muy alto muy grueso con un gran bulbo que no volva en la en la base del pie suele ser un pie muy ornamentado y también tienen un anillo muy grande doble o sea no es un anillo simple es doble y lo más característico es que en el género macro lepiotas este anillo es móvil permite ser permite moverle a lo largo de todo el pie algún ejemplo pues a grosso modo para que lo entendáis pues serían los famosos parasoles concretamente el de la izquierda la madrón de piota procera como vemos hay de gran tamaño 25 a 30 incluso más centímetros de diámetro que es aplicable a la de la derecha hay matices que os contaré también las características principales ese sombrero fuertemente escamoso incluso lanoso como vemos cuando crecen cuando salen la característica forma en baqueta de tambor nos recuerda cuando la baqueta para golpear el el tambor pies generalmente muy ornamentados como pues en el caso de la macro lepiotas procera que recuerda o es atigrado o recuerda la piel de serpiente como se suele poner algunas veces en las descripciones y ese anillo doble y amplio que permite ser permite moverla a lo largo del pie el caso de la derecha que es un poco el matiz que se iba a contar la macro lepiotas furiginosa de todas las macro lepiotas como de todo en la ciencia micológica o como os comentaba en el género agaricus hay matices durante siempre ha considerado que las macro lepiotas son todas comestibles pero bueno ahora porque se han dado casos de leves intolerancias leves envenenamiento de todo el así no se recomienda comer las macro lepiotas que al corte enrojezcan importante también esto que no enrojezcan al corte generalmente es el grupo el complejo de la macro lepiotas racodes no todas aquellas que sería también un ejemplo la macro lepiotas furiginosa que tenemos aquí está el grupo de este complejo perdón de este grupo de esas al cortarle puede tomar tonalidades de un color zanahoria hasta un rojo intenso muy muy evidente también pues esas macro lepiotas que enrojezcan al corte evitar su consumo otro género dentro de las sectas heterogéneas recordar heterogéneas que podemos separar el pie fácilmente del sombrero que sería el género marasmius sectas generalmente de muy pequeño tamaño un pie muy alargado no presentan ni anillo ni ni volva en este en este caso láminas suelen ser muy ventrudas haciendo como una forma de de vientre de panza si las vemos así de de perfil muy espaciadas todas de comportamientos a prófito también crecen casi siempre sobre madera y antes veamos los copinos que se licuaban pues estas setas ni se licuan ni se pudren los copinos se se secan y pueden permanecer en su sitio pues durante mucho tiempo con esa componente de que de que están de que están secos un ejemplo si te iba a preguntar por el ejemplo ya iba iba yo directo aquí a marasmus oreades efectivamente el marasmus oreades es el ejemplo más claro hay muchísimos marasmus pero como digo en cuanto a interés culinario no tiene ninguno porque son especies muy pequeñas difíciles de distinguir entre sí pero bueno la más común la más conocida en cuanto sobre toda la comestibilidad sería el marasmus oreades aquí en españa se habló de como multitud de nombres porque sendero de la rojilla carrerilla ninfa o sea un montón de nombres lo cual indica muy conocida y muy apreciada cada uno la llama a su manera y bueno tiene mil nombres pero al final como decimos siempre el nombre que importa es el latín y conocerla muy bien porque yo siempre digo y en todos los cursos charlas que damos por todos los sitios es sectas de pequeño tamaño leas el caso que veamos de las lepiotas no consumir nunca a excepción de la marasmus oreades que ésta es una secta que no alcanza más de 5 o 6 centímetros de diámetro entonces sectas de pequeño tamaño no consumir nunca a excepción de ésta y salvo que la conozcamos muy bien ahora os comento unas pautas para identificarlas muy bien no pues déjamela déjamela para lo más característico del marismos oreades aparte de que también tu sombrero un fuertemente mamelonado como vemos ahí con ese tetón tan amplio en el sombrero láminas muy espaciadas como como vemos un característico color corteza de pan café con leche es lo más es el color más característico y sobre todo la característica principal es que si cogemos el pie nos permite retorcerle multitud de veces y no se rompe digamos que parece como un mosso efectivamente es como eso es tan fibroso que no o sea les retuerce le retuerce le retuerce y no se rompe le agarraríamos del sombrero le giramos el tallo verdad y varias veces varias veces y siempre va a volver a su forma es que no se rompe entonces es la característica principal para para identificar correctamente el maras mes oreales vale y las láminas también son son diferentes verdad por lo que veo como ya es una cantidad común al género esta que es un poco más grande lo que te digo si si miráramos la seta de perfil veríamos que son ventruda se hacen como como una panza muy separadas como hemos visto en la en la foto un género muy bonito es pero es muy complicado al estudio el género plúteos son también sectas aprófitas que crecen sobre sobre madera siempre no carecen igualmente de anillo y vuelva y lo más característico también es que cuando la seta es adulta las esporas maduran pues tanto la esporada como el color de las láminas también son de de color rosa es como digo vamos a ver algún ejemplo es como digo un género muy bonito pero muy bonito para el estudio porque identificar un plúteos a simple vista es complicado casi siempre es necesario el uso del microscopio el microscopio pues la verdad es que es un género bastante entretenido para estudiar dos ejemplos el plúteos ton sony creciendo sobre madera de olmo manera de madera muy muy degradada y el plúteos unbrosus que es ya de pos y bonito pues porque también tiene el sombrero terciopelado afiltrado como como vemos y la característica común como digo es eso creciendo siempre sobre el resto de madera generalmente madera muy degradada de diversos árboles no sólo ocho pues o olmos y como se puede observar en la foto pues también cuando la seta empieza a madurar y sobre todo cuando está madura por completo las láminas de color rosa en cuanto a comestabilidad en este género no no cabría tal o sea que son sólo para tener tenerlos presentes que no se pueden comer pues si acaso alguno se le ocurre que se abstenga al menos en condiciones normales bien dejamos las setas heterogéneas y paramos a las homogéneas que como no me indica es lo contrario de lo que veíamos anteriormente en este caso para separar el pie del sombrero pues lo tenemos muy difícil si no es cortándolo o rasgándolo porque tanto la parte de la estructura del sombrero como la estructura del pie forman parte del mismo complejo como no lo cortamos o no lo rasgamos es difícil separar el pie del sombrero y dentro de las setas homogéneas empezamos con el género armilaria especies de sombrero cubierto de escamas también con una tienen presencia de anillo en forma de armilla de ahí el nombre del género nos recuerda una armilla un brazalete es lo más es lo más característico crecen en grupos como vemos son de cespitoso o fasciculado como se suele llamar en el micología y también crecen de comportamientos saprófitos creciendo sobre madera o parásito como veíamos el otro día por ejemplo el ejemplo de armilaria melea que creo que es la misma que tengo puesta que tengo puesta aquí correcto es correcto hace un inciso al principio cuando ha leo el género digo setas homogéneas pero ahí pongo otra cosa como veis que es setas homogéneas pero con el pie no fibroso es otra cosa a tener en cuenta es decir cuando le cortemos no nos va a dejar fibras va a ser un corte limpio esto también son como digo todas estas son pautas y características a la de ir determinando diferentes géneros la armilaria melea si perdona que vuelva a hacer otra vez y bueno ya y ahí voy a avanzar por un poco por ver la característica ese crecimiento sobre madera fasciculado cespitoso un parásito muy activo como veíamos el otro día que es muy peligroso sobre todo pues el anillo esa forma del anillo en forma de brazalete que es lo que más caracteriza a este género y aquí lo vemos claramente como es el anillo en forma de brazalete y hemos dicho también que otra característica principal es que son homogéneas quiere decir que no se puede separar el talle el pie del sombrero si no se corta o se rasga efectivamente no vale perfecto anotado género foliota seguimos con setas homogéneas de de pieno fibroso setas también que crecen sobre el rector de madera y otros ecosistemas pues son saprótrofas realmente sobre madera sobre restos que quemados tienen también una presencia de anillo y son especies muy carnosas y robustas y pueden ser viscosas o no las hay viscosas y completamente secas lo más característico es que tanto el sombrero como el pie son fuertemente escamosos como veremos ahora en algún ejemplo que tenemos y por otra parte también son especies muy muy bonitas suele haber especies muy bonitas por esta escamosidad o incluso por la coloración que tiene es el caso de foliota flamance el nombre lo dice flamance flamante como como si fuera fuego llega a tener colores efectivamente un color amarillo naranja como si fuera el fuego propiamente dicho en este caso creciendo sobre madera de pino y esas esas escamas tanto en el pie como en el sombrero en el caso de la foliota gumosa que es muy abundante en pinares de alta montaña y en este caso también tanto el pie como son escamosos pero en el caso de la foliota gumosa sobre todo en tiempo húmedo sería viscosa la parte alta del sombrero como si tuviera mocos vamos a decirlo así para que lo entendáis un poco más más mejor y bueno además vemos que queda también a medida que va creciendo al final acaba perdiendo el velo en la parte del anillo por decirlo así hay algunas veces en las que son perdón en las que son viscosas se suele quedar adherido al pie como como un anillo viscoso también una especie de aro viscoso en otras no llega no llega de adherirse completamente al pie sino que se queda en el borde del sombrero como podemos ver en la de la derecha vale de acuerdo el género estrofaria donde también hay especies muy bonitas en cuanto a la escamosidad que presentan la coloración porque también son especies con sombreros viscosos con sombreros escamosos como como veremos a continuación presenta un pie con un pequeño anillo a veces es poco evidente porque suele ser muy fugaz son de comportamientos como es apótrofos también y lo más característico es que cuando la seta madura las láminas adquieren una coloración violeta muy bonita como vamos a ver ahora en algún ejemplo tenemos la astrofaria aeruginosa que sea una de las letras también más bonitas en la naturaleza para fotografiar esos colores verdes verde glauco muy intenso muy llamativo viscosas sobre todo en tiempo húmedo y siempre tanto el pie como el sombrero cubierta de esas escamas blanquecinas como vemos y la astrofaria coronila pues de colores amarillos en este caso sin escamas en lo alto del sombrero ni tampoco en el pie se observa el anillo en forma de corona de ahí un poco el nombre de coronila que tiene el anillo un poco en forma de corona incluso con las no sé cómo decirlo con las púas que son las estrellas que presentan las coronas y lo que comentaba que se afina todo el grupo cuando son maduras el color violeta de las láminas cuando ya la seta empieza a madurar en este grupo en cuanto a comestabilidad ninguna de hecho todas tienen propiedades alucinógenas con lo cual no se recomienda el consumo son tóxicas y en cuanto a la astrofaria rugosa rugosa nulata rugosa nulata bueno esa creo que es una que puede como todo la ley que confirma la regla creo que en ciertos países también es la cultiva para consumirla sería de muchos de estas que vemos en la foto por ejemplo son setas dependiendo tamaño 6 8 10 centímetros a lo sumo la rugosa nulata suele ser de tamaños bastante más grandes considerables de colores pardos rojizos efectivamente gracias javi por el inciso me ha venido así a la mente ahora sí creo que se cultiva y sería bueno la reacción que confirma la regla la conocen como la copa de vino la wine cup y bueno en norteamérica yo en varios grupos de cultivo en los que estoy hay mucha gente que la cultiva y la consume bueno pues pues otra cosa de lo cual lo indica que no tenga sustancias bueno todo está por estudiar de acuerdo a lo mejor alguno la está comiendo y luego va por el pasillo y ve algún dragón y entonces ahí vienen los problemas ahora que estamos tanto tiempo en casa además no es bueno un género bonito es un género bonito pero será el género en cuanto a estudio y sobre todo por la abundancia más complicado el género cortinarios especies que presentan no les llega a ser un anillo tal cuando la seta se abre que queda adherido al pie sino es como una cortina una tela de araña un poco también lo de cortinas inciso al nombre del género láminas sobre todo cuando la seta madura son todas de color pardo ferruginoso y muy feo pero luego hay especies en el género cortinario es muy bonitas con láminas de color violeta láminas de color azul láminas de color rojo son especies simbiontes y es un género como digo muy amplio y complicado simplemente pensar perdón que en este género se le cifran más de 3.000 especies más de 3.000 especies dios mío estas pasan por la derecha casi a las rúsulas saber que estamos en cortinas es muy fácil por las características que os comento y que vemos ahora en la foto que se observa muy muy bien vemos una seta cuando está creciendo pues ves esa cortina esa tela de araña que presenta tanto en la foto de la izquierda como la derecha lo vemos que la seta antes de abrirse es como si tuviera una tela de araña protegiendo las láminas esa cortina que luego cuando se la seta el sombrero se abre se queda adherido al pie y cuando las esporas empiezan a depositar pues queda manchado de marrón como podemos ver en la en la foto del cortinario glaucopus generalmente son setas como digo las láminas empiezan siendo de colores violetas azulados lilas por encima también las hay de varios colores pero más común es encontrarla de colores pardos amarillentos anaranjados ciertas simbiotes como poníamos en la presentación del principio y aquí común pues el cortinarios trivialis muy típico de la encina abundantísimo muy muy visco si vemos las hojas de la encina verdad por arriba en la foto que tengo que preguntar luego pero ya lo has dicho tú así que es muy viscoso tanto el sombrero como el pie y sobre todo en tiempo húmedo es como si estuvieras tocando una plasta vamos a verlo así y el cortinario glaucopus que es muy común de nuestra zona de valladolid también sobre todo en pinares pero es una especie muy rara porque prefiere de unas tanto condiciones de suelo como de clima un poco peculiares no sabe todos años pero cuando sale lo hace muy abundantemente y es una especie muy bonita en cuanto a comestibilidad de los cortinarios dado que es un género tan fácil de llegar a él pues esas características que os comento pero luego de terminar la especie es muy complicado si no es con un estudio microscópico rara vez vamos a identificar la especie correctamente y en cuanto a comestibilidad que es lo que os comentaba se dice que el cortinarios prestans que es uno de mayor tamaño y tal es buen comestible pero bueno como hay especies consideradas como mortales dentro del género cortinarios y siendo un género tan complicado mejor no consumir ninguno mejor no consumir ninguno de acuerdo por si había dudas de que aquí somos de valladolid vemos el chándal que lleva nuestro amigo rubén puesto bueno el polar con el escudo del real valladolid por si había dudas vale continuamos rubén bien otro género también un género muy complicado también muy bonito para para el estudio como sería el género micena setas también que generalmente crecen de forma cespitosa de forma fasciculada como vemos con sombros muy icónicos es una característica presente y muy común en este género y sobre todo con su el margen el borde fuertemente estriado eso es lo que más caracteriza al género micena y un pie cartilaginoso que igual cuando le doblamos le intentamos partir le torcemos pues nos recuerda como si fuera un cartílago como si no sé nos tocáramos la oreja vamos a decirlo pues esa es una característica también del género micena e igualmente de comportamientos a prófito creciendo sobre el resto de madera vemos algún algún ejemplo pues la micena estipata que es sobre todo creciendo en madera de roble caracterizada como digo pues por ese sombrero fuertemente cónico y como veis el borde pues muy fuertemente estriado muy ampliamente estriado casi hasta hasta pues más de la mitad del sombrero incluso y ese crecimiento es despitoso y ahora derecha pues una muy común también en los pinares de nuestro entorno como sería la micena pura es muy variable en cuanto a coloración del sombrero pero siempre mantiene una constante de coloración tanto en las láminas como en el pie de un color rosado o violeta que es lo que no más caracteriza a la especie en cuanto a comestibilidad pues en este género tampoco existiría ninguna especie comestible y bien seguimos dentro de las letras homogéneas pero ya pasamos a las que tienen el pie fibroso como veis un poco la ilustración es si la partimos pues dejan fibras básicamente es la característica principal que que presenta es que se me va el dedo tengo el dedo y hoy caliente y otro género muy complejo y proceso muy puñetero también pues casi siempre si no es mediante un estudio microscópico es difícil diferenciar de unas especies de otra sería el género inocibe pero bueno también saben que estamos ante un inocibe es fácil por las siguientes características un sombrero cónico fuertemente fibrosos o sea están cubiertos de fibrilos o no fibrosos cubiertos de fibras radiales generalmente cuando empiezan siendo son adultos se resquebrajan por el borde del sombrero que es una característica muy muy común y sobre todo no es constante en todas las especies del género pero lo más característico es el olor que huelen a esperma a semen ese es el olor característico de los inocibes si es verdad que hay otros inocibes que presentan otros colores como puede ser a pescado a geranio o incluso a pera que hay algún ejemplo que huele a esos pero lo común y luego lo constante en otro género que encima también es muy amplio es ese olor a esperma a semen y ten en cuenta que hay especies o se consideran todas especies muy tóxicas algunas incluso mortales como vais a ver ahora en la en los ejemplos sería el propio nombre no sabéis ahí nocibe nocibo aunque no tenga que ver pero podemos hacer una asociación no tiene nada que ver pero pero vamos si recibe en latín eso es cabeza cabeza por eso entonces tenemos aquí unos ejemplos y veis pues como comentaba y también en un ejemplo el inocibe patuliardi la calavera dando vueltas porque se le consideran mortal o sea es muy peligroso causa causa muertes y con ese sombrero fuertemente cónico como vemos en la foto se observa muy bien y si ya fueran especies ejemplares de mayor edad pues seguirán rasquebrajando en torno en torno al borde en cuanto al de la derecha sería otra especie muy peligrosa también el inocibe es rimosa es muy común también los pinares de nuestra zona tanto en primavera como como en como en otoño y cara y guarda pues esas mismas características que vemos en el anterior sobre todo también esa es el perdón el olor a esperma como os comentaba al principio vale vemos que aquí la foto es de cesar lomas que supongo que también es es miembro de vuestra asociación no otro buen micólogo es compañero mío que en poco tiempo ha avanzado mucho y el otro día mandamos saludos aurelio y les mandamos a cesar para para repartir un poquito bien el género higroforus que es un género no muy amplio la verdad pero pero no va a ser ni feo ni momento porque bueno tiene algunas características tanto a nivel macro como a nivel micro pero bueno si tiene una característica es que son especies simbiontes por lo general de creciendo en bosques especies robustas carnosas general muy viscosas sobre todo con cuando tenemos tiempo tiempo húmedo y sobre todo la característica principales en las láminas tanto a la de aspecto como de tacto es una es un aspecto serio nos recuerda como si estuvieran hechas de de cera es lo que más caracteriza al al género higroforus vemos los ejemplos como estamos haciendo con todos los los géneros he querido poner dos ejemplos pues igual un poco uno un higroforus típico de haya es el simbionte exclusivo de haya como sería el higroforus eburneus de colores prácticamente blanco puro blanco nieve así que verdad que con la edad se tornan a tonos más amarillentos y el de la derecha pues está muy típico de aquí de las encinas el higroforus e personi muy común muy abundante donde vemos la característica sea de la viscosidad también sobre todo en tiempo húmedo como os comentaba y si observáis un poco las láminas como decía ya de aspecto pues sobre todo si las tocáramos pues como os decía nos recuerda que como si estuvieran hechas de de cera en el caso de los higroforus pues comestibles les hay muy buenos comestibles leas el higroforus marzuolus por ejemplo que ahora estará en pleno apogeo pero bueno tóxicos realmente no se considera ninguno o sea que higroforus realmente se podrían comer de la mayoría el género tricoloma es un género muy bonito tiene sus complicaciones como como todos pero bueno ya habrá tiempo de como comentaba a javi en su día de poder darlos también unas charlas monográficas que de un género concreto y la del tricoloma pues sería una muy buena porque es muy muy interesante pero bueno a grosso modo y para que vayáis entendiendo son setas robustas con láminas escotadas ahora hago un recordatorio de lo que es de lo que es esto y presentan diversos colores incluso aparte de la coloración tan variable que puede tener tanto en el sommero como en las láminas a pesar de que las láminas tengan diferentes coloraciones las poradas siempre va a ser de color blanco hay especies que presentan anillo que también es bueno ahora de diferenciar distintos grupos dentro del género tricoloma y son todas de comportamiento simbionte siempre creciendo asociadas a plantas algún ejemplo pues dos ejemplos de coloración variable y alguna de aquellas que presentan un anillo o un pseudoanillo como sería el tricoloma estance muy típico de los pinares de colores pardos de colores ocres marrones y láminas de color completamente blanco y si observáis un poco en lo alto del pie presenta una zona de color blanco y luego el resto del pie de color marrón que sería esa zona aún anular pseudoanular digamos que sea uno de los grupos donde estarían los tricolomas con anillo el otro grupo el tricoloma el otro a otra especie perdón el tricoloma seyuntun es una especie preciosa pues los colores recuerda un poco los colores a la manita faloide es un color verde amarillento oliva muy intenso cubierto de algunas fibras de color marrón y que contrasta con el pie y las láminas de color completamente completamente blanco en cuanto a comestibilidad el otro día hablábamos de la tricoloma ecuestre ya sabemos que nosotros los que nos dedicamos a divulgar la tenemos que considerar como como mortal hay otros grupos de tricolomas bastante tóxicos como tricoloma pardinu por ejemplo y luego pues hay otros grupos de tricolomas que serían muy buenos comestibles como portentos un terre un etcétera y luego les hay que son incomestibles o por ejemplo podemos tener el caso del tricoloma estans que son incomestibles que sean tóxicos son incomestibles por el fuerte amargor que tienen amargan más que la hiel entonces lo que es lo que les hace incomestibles pero no son tóxicos para nada y en cuanto al tema del sombrero podemos ver también que se tienden a doblarse hacia arriba sí bueno eso eso seguramente es el crecimiento porque ha estado forzado por una ramita muchas veces cuando los hay esperes que siguen los hombres embudan mucho pues un embudado por ejemplo me explicas creo que lo dices por el ejemplar de la derecha si lo digo especialmente por esto y porque quizás también tricoloma terrum la piel de ratón famosa ese también tiende a hacer ese embudado verdad en este caso porque estaba creciendo forzado en los dos extremos estaba creciendo sobre debajo de la rama la propia rama es la que la obligaba a embudarse vale de acuerdo aquí os pongo este recordatorio que os comentaba hace pocos instantes lo de las láminas escotadas si os acordáis en la presentación del otro día cuando veíamos las características de sombrero láminas y etcétera 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 hace un inciso en que las láminas respecto a la inserción con el pie es una cosa muy a tener en cuenta pues es una característica que nos puede llevar directamente a a diversos géneros y concretamente en el género tricoloma que os ponía las láminas escotadas ahí tenéis un poco lo que es las láminas escotadas rápidamente os explico los los cuatro grupos o las cuatro formas más comunes que sean láminas recurrentes cuando las láminas bajan por el pie como vemos en la ilustración láminas annatas o adherentes que son cuando las láminas chocan con el con el pie láminas escotadas que es común a este género que acabamos de ver tricoloma y otros que vienen ahora que es si la vemos del perfil es como si tuviera una muesca un diente pero esa muesca y ese diente de la lámina toca con el pie y láminas libres como el nombre indica pues que son las láminas que no tocan nunca con el pie esos cuatro factores las cuatro cosas son muy interesantes a la hora de taxonomía a la hora de poder identificar diversos géneros o sea que todo esto que viene siendo bien complicado muchas veces en grupos de identificación de especies y demás que mucha gente dice bueno y cómo son las láminas bueno pues aquí tenemos un pequeño recordatorio tutorial para que cuando vayáis a hablar de alguna especie lo hagáis pues con conciencia y con razón y sabiendo lo que estamos diciendo otro género que presenta esta variable de las láminas escotadas pues no en vano es prácticamente un tricoloma pasa que bueno se le separó por generalmente por características microscópicas como pongo ahí tiene vasillos cianófilos para que lo entendáis a que son modos que con un componente químico cuando lo vemos al microscopio reacciona y se torna de un color azul añil violeta es eso digamos que es común el género que calocibe como digo sería un tricoloma sin más las láminas escotadas especies robustas y carnosas y de colores muy muy variados algún ejemplo pues una muy común de estas fechas como sería el el perre chico que se le conoce aquí en españa sobre todo en la zona norte país vasco cantabria etcétera seta de san jorge pues porque suele crecer en abril el día de san jorge es una seta primaveral característico que luego os comentaré aunque os comentara luego veremos la imagen o la especie también en otro género presenta es una seta que crece en prados sobre todo en prados de media y alta montaña no de momento se cree que no asociada a ninguna a ninguna planta aunque haya gente que pueda a vislumbran que se asocia con alguna de los matorrales zarzamoras etcétera de color pues puede ser de color completamente blanco a colores cremas crema grisáceo crema amarillento láminas muy muy apretadas pero todos los ejemplares jóvenes es difícil de diferenciar y un característico y fuerte olor a harina harina fresca es que incluso antes antes de verlas cuando vas buscando perra chicos antes de verlas en el campo ya te da el olor a harina del fuerte olor a harina que que tiene y es muy 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 fragante muy fragantes entonces y es muy fácil de es un excelente comestible lógicamente pero es muy fácil de confundir con con alguna especie muy tóxica que posteriormente veremos perdona ahora hablamos del falax también sí pues el calocibe falas es de colores flamantes también de color fuego de color amarillo y anaranjado son general de muy pequeño tamaño 45 centímetros y creciendo pues en diversos ecosistemas pero principalmente bajo encinas como vemos ahí también en la foto bueno pasamos a los entolomas el género entoloma y el género entoloma pues también es muy complicado pues son especies muy polimorfas te puedes encontrar multitud de formas también de colores pero mantienen una peculiaridad que es ese ese humbón ese mamelón en forma de escudo recuerda como si fuera un escudo una característica peculiar del género entoloma y como en otros géneros que hemos visto anteriormente cuando la espora madura las láminas también se vuelven de color rosa y a nivel microscópico lo más característico es que presenta esporas poligonales digamos que son en veces por las redondas pues pues tienen muchas puntas muchos polígonos pues se llaman esporas poligonales luego es un género muy bonito pero también es un género muy complicado y donde hay especies pues también muy peligrosas como vamos a ver los ejemplos y aquel ejemplo que os quería contar respecto al respecto al calocibe gambosa que veíamos anteriormente la primera dentro lomertípes de colores negros pero siempre mantiendo la constante de las láminas de color rosa muy pequeño tamaño tóxico y sobre todo me interesa la de la derecha que ya veíamos el otro día la presentación anterior donde se veía muy bien la coloración rosa de las de las láminas cuando la seta ya es madura y así a grosso modo no recuerda un poco al calocibe gambosa que veíamos anteriormente sea taxonómicamente hablando quizás un poco pero bueno es una seta robusta de los mismos colores si bien esta llega a tener colores un poco más grises pero sobre todo si nos fijamos que cuando la seta es adulta tienen las láminas de color rosa no blanco cremosas como el calocibe gambosa esta es una seta simbionte que es asociada principalmente al roble como vemos en la como digamos el calocibe gambosa no es una seta de prado y sobre todo que el pelrechico es una seta primaveral esta es una seta otoñal o sea que no en cuanto a épocas de aparición y tal cualquier día está aparece en primavera por condiciones metrológicas o la otra parece en otoño por las mismas condiciones estamos de acuerdo porque este año por ejemplo está el tema bastante loco con con el tiempo y de hecho hay gente que estaba mandando fotos de especies típicas otoñales de en pleno mes de enero y febrero como pueden ser los nicolos vamos lactarios deliciosos en mes de febrero que son que están fuera de fecha totalmente igual muy curioso en cualquier caso sabe que el entoloma sinuatum que también es muy tóxico un poco evitar la confusión con el calocibe gambosa tenemos en nuestra blacklist otro género más recordar estamos ahora con ciertas homogéneas y de pie fibroso un poco me gusta hacer los recordatorios también el género veloma que bueno pues sí que verá que estos son unos géneros más feos más monótonos pues siempre son de colores cremosos o gracios color café con leche sí que verá que son son especies muy viscosas sobre todo cuando las condiciones de húmeda son son altas son abundantes y también tienen las láminas escotadas como estos géneros que estamos viendo en los últimos momentos y la esporada como las láminas son de color tabaco también es una característica al género de veloma la característica principal como hemos visto en otros grupos es el olor que en este caso sería característico a raíz a rábano es un olor rafanoide muy abundante muy llamativo y es la característica común a todas las especies del género en el loma dos ejemplos comunes de nuestro entorno sería la veloma cistophilum el nombre ya no lo dice asociado a la jara como vemos también en la alcistus que sería el nombre científico de la de la jara y el veloma edurum pues muy común en los pinares en el caso de la izquierda setas frágiles de muy pequeño tamaño que esas con esos colores o gracios el de la derecha una secta de gran tamaño muy robusta muy muy fuerte pero manteniendo la constante del olor a rábano y de los colores esos monótonos pardos y yo gracias en cuanto a combustibilidad como os comentaba pues ninguna esta seta cuenta como que sea también pirófila por decirlo así o sea que crezca en zonas donde ha habido hogueras o algo la cistophilum no esto me lo estoy inventando yo ahora mismo así porque sí sí te recuerda alguna me recuerda alguna que hemos visto además este año en la zona de las encinas te recordará a la falda la foliota carbonaria el correcto correcto por las tonalidades así color crema y qué bueno que crece así también en uno asociado a la jara en este caso pero pero sí sí me recordaba vale gracias por por el apunte rubén género y foloma otro género es un género muy poco amplio creo que a nivel de españa incluso de europa no cuenta más que con ocho o diez especies es un género poco poco amplio pero característico pues ese crecimiento fasciculado o cespitoso en en piñas a veces con pequeños anillos en forma de cortina en lo alto del del pie explorada de color púrpura es característico a todas las especies de este de este género y también son especies muy tóxicas o incluso mortales ya es el ejemplo de digamos pues quizá la más famosa o la más común que tenemos también nuestro nuestro entorno el linfoma fasciculare hay un poco también haciendo referencia a lo que comentábamos el otro día de setas que crecen sobre madera y son mortales por ejemplo en el caso del linfoma fasciculare es una seta muy bonita de esos colores amarillos rojizos anaranjados pero sobre todo que contrastan cuando la seta es jovencita con el color verde que tienen las láminas es un contraste muy bonito y muy llamativo crecimiento creciendo sobre madera fasciculado y mortal o sea esta seta causa la muerte si es verdad que rara vez si llegáramos a comerla rara vez nos iba a matar porque como hemos visto en algún género anterior tiene un amargor tal que al mismo tiempo de comerla la escupiríamos de lo que muy desagradable vale si había habido gente que en varios grupos a mejor la llegada a confundir con viéndola en foto claro obviamente porque luego en el lugar y su hábitat es diferente con la seta de chopo propiamente la gracia grita bueno de hecho yo cuando tenemos las charlas de confusión también la daremos algún día de las setas comestibles y su confusión con las venenosas yo es la que tengo el ejemplo de la seta de chopo y liforoma fasciculare es verdad que la seta de chopo también crece cespitosa también crecen fascículos pero las láminas no son de color verde y sobre todo que esta crece en madera de pino y de bueno otro tipo de madera pero principalmente de pino y la de chopo como el nombre indica crece sobre sobre madera de chopo bueno y vamos con el siguiente género que de este también tenemos abundancia por aquí por la zona en su época y también el género clitocibe que bueno el género clitocibe sensulato senso amplio porque creo que ahora este género se ha dividido en ocho o diez géneros diferentes algún día si eso ya hablaremos de la nueva nomenclatura del famoso infundibulicibe por ejemplo por poner uno y es el más era el más difícil era el más fácil así que fíjate lo que sea lo demás pero bien como digo en sentido amplio el género clitocibe que son setas carnosas algunas de pequeño tamaño otras llegan a alcanzar tamaños importantes bastante grandes tiene una característica común es que sobre todo cuando la seta ya es adulta el sumero se embuda característicamente y las láminas son típicamente recurrentes como vemos la ilustración de unos momentos esas láminas que bajan por el por el pie son también especies o por general el pie muy muy fibraso y también incluye especies muy tóxicas que generalmente son pues como vemos también algún ejemplo en las en las fotos lo que denominamos los clitocibes blancos de pequeño tamaño como puede ser el clitocibe ribulosa pues eso digo clitocibes de pequeño tamaño o 5 8 incluso hasta 10 centímetros de colores blancos como vemos ahí pues son el grupo de los clitocibes bastante tóxicos fuertemente de olor harinoso como también característico porque por ejemplo el que tenemos en la izquierda el clitocibe odora el nombre etimológico lo dice odora que tiene un olor amplio característico sería fuertemente anisado se la conoce como como anisada y en este caso la coloración es de un bonito verde azulado muy muy llamativo pero sobre todo tener en cuenta ese color fuertemente anisado que presenta vale seguimos con las que tienen láminas de corrientes otro género el pleurotus aquí láminas de corrientes y fijarnos aquí ya en este grupo que vamos a entrar ahora sobre todo en la arista en la arista de las láminas en el caso del género pleurotus láminas de corrientes pero con la arista lisa también son setas generalmente grandes carnosas y pueden ser de comportamiento tanto saprófito como parásito pues viven sobre diversas plantas o raíces que es lo que es lo más común un ejemplo pues vemos como tenemos el pleurotus austreatus la típica seta de cultivo la que encontramos en los supermercados cuando vamos a comprar setas pues sería el pleurotus austreatus en este caso naciendo de forma salvaje en un tronco de chopo como veis ahí la característica forma de ostra que da nombre a la especie otra cosa que no ponía un poco pero que lo comento ahora es que los pies del género pleurotus que siempre son pies muy cortos a veces inexistentes y siempre laterales nunca están en el centro siempre lo que se denomina un pie excéntrico siempre situado en el lateral del sombrero respecto al pleurotus austreatus simplemente como curiosidad contaros que esa piña que sale ahí en la foto pesó ocho kilos ostras pues sí madre mía sabes una idea de los tamaños que llegan a alcanzar bueno está aquí en españa pleurotus austreatus perdona que te interrumpa es una de las que más se cultivan verdad y bueno y nosotros yo personalmente aquí en casa también es una de las que de las que tengo en los triatus y creo que es uno de los micelios más agresivos que he visto a la hora de colonizar es es una pasada lo rápido generalmente siempre se le ha dado sobre chopo que es lo más abundante pero bueno de forma natural crece sobre chopo sobre pino la hemos llegado a encontrar sobre sobre vid sobre cepa de vid sobre paja por supuesto que es donde generalmente el medio que se la cultiva pero bueno es todo lo que tenga celulosa se lo come y bueno la de la izquierda porque es una es una belleza una foto de de aurelio también creciendo sobre madera de pino el pleurotus pulmonarios en este caso de color completamente blanco con ese sombrero en forma de abanico característica y la característica que os comentaba ese pie situado en un lateral del sombrero y a veces inexistente bueno continuamos con los panus y panelus panus y panelus que son también muy próximo al género pleurotus de tamaños más pequeño y con la característica forma de sombrero de riñón o de abanico igualmente láminas de currentes de arista lisa y como en el género pleurotus de pie excéntrico o generalmente ausente completamente ausente y viviendo también sobre madera o sea son especies saprófitas o sea que podríamos llegar incluso a confundirla quizás hay fácil confusión con el género pleurotus no vemos la imagen de la que tengo puesta del panelus estipticus que son de muy pequeño tamaño piensa que esa esa foto está bastante ampliada y sobre todo veas en la forma característica de riñón como se observa en algún ejemplar o de abanico completamente abierto y el pie siempre situado en un lateral y muy pequeño y a veces inexistente remotamente se puede confundir con algún pleurotus remotamente como vemos aquí también en el pan de luz te fijas las láminas también se agregan una serie de gotitas como vemos ahí que eso no es común del género pleurotus eso sería como un látex también al igual que el género lactario son gotas acuosas por condensación es condensación no no los agrega el propio el propio hongo de acuerdo en cualquier caso si hubiera confusión con algún pleurotus no hay peligro de muerte vamos a decirlo así género lentinus neolentinus lentinelus setas generalmente también de gran tamaño de carne muy elástica y coreácea es como si fuera corcho sobre todo cuando las setas ya son adultas láminas igualmente decurrentes y en este caso con la lista aserrada si la miramos de perfil es como si tuviera dientes de sierra como un como un cuchillo eso es la característica principal del género lentinus o lentinelus o neolentinus y como este grupo que estamos viendo de comportamientos aprófito creciendo sobre sobre madera un par de ejemplos a ver como estamos haciendo habitualmente el lentinelus miceneri donde se observa muy bien ese aserrado de las de las láminas en este caso es que es una seta de pequeño tamaño pues veis hay un poco la hoja del pino que se observa en la foto que se observa en la foto y está creciendo precisamente sobre los ramilletes de la hoja de los pinos la de la derecha el neolentinus lepideus que eso está muy rara porque la gusta de crecer sobre madera de pino pero en época estival y es común de esta zona entonces aquí salvo que haya tormentas abundantes algún algún verano pero luego cuando sí que es verdad que ahora con el clima que estamos padeciendo que muchas veces los calores se se retrasan o aguantan hasta octubre incluso noviembre si es fácil encontrarla en pleno ver de octubre como es el caso de la de la foto sombrero escamoso como vemos si miráramos las láminas de cerca también tendrían el la lista de la lámina completamente aserrada y creciendo bajo bajo no creciendo sobre tocón de pino sobre pinos cortados esto en cuanto a comestibilidad esta seta o este género comentaba que son son carnes muy elásticas y muy coreáceas porque por ejemplo pero no son tóxicas pero son incomestibles por la textura de la carne la lentinula edodes por ejemplo la famosa sita que entraría dentro de este género si de hecho sería lentinus edodes ahora la que cambian lentinula por lo que digo el baile que nos están haciendo con cambio de nombre y tal hasta los que sabemos algo se nos va a olvidar todo género paxilus este a pesar de que entraría dentro del orden boletales esto para que lo pensáis sería un boletal con láminas pero efectivamente por tener láminas pues le incluyo en los agaricales de setas con láminas en sentido amplio setas muy feas pues son de tres de colores ocres negros no pasan de ahí margen muy involuto muy enrollado eso es lo más característico del género paxilus amén de que pues incluye especies también mortales como vamos a ver el ejemplo del paxilus involutus creo recordar sí, involutus correcto es una especie muy cosmopolita sale también en multitud de ecosistemas como veis ahí en el ejemplar más jovencito ese margen fuertemente enrollado que es lo que da un poco también el nombre de involuto que se vuelve para adentro una característica lo se ve en la foto si no hago mención ahí a lo mejor no os dais cuenta es lo que os voy a comentar para saber que estamos sobre todo ante paxilus involutus y evitar una confusión con otra seta y tener una intoxicación bastante seria si cogemos un paxilus y le presionamos si cogemos la seta y la presionamos sobre las láminas veréis que se torna de color marrón negruzco a veces completamente negro esa es una característica para diferenciar muy bien el paxilus involutus lo que vemos aquí en la imagen es justo aquí la presionamos con el dedo pulgar y adquiere rápidamente esa tonalidad negra es una característica para diferenciar concretamente el paxilus involutus y bueno ahora pasamos ya creo que ya solo quedan dos géneros de esta primera presentación como decían son los más comunes o los más importantes y pasamos a setas homogéneas pero de fractura granulosa que esto que quiere decir que al partir se rompe como si fuera una tiza una tiza de encerado del colegio hay un poco la ilustración para que lo veáis no deja ninguna fibra porque la estructura de esta carne de estas setas tiene unos componentes que se llaman esferocistos que hacen que esa parte esa rotura hace que sea así como si fuera como una tiza y no deje fibras y hay dos grupos dos grupos, dos géneros que serían en sentido amplio en el orden de los russulales un traguito de agua te invito a un traguito de agua con permiso tenemos toda la botellita yo tengo aquí la de litro y medio que me la acabaré bebiendo entera pero muy necesario beber agua porque nada ya ves además es que es muy necesario además seguro que la gente lo agradece también un poquito de agua bebed agua en vuestras casas es muy importante los riñones filtrarlos bien estamos acabando el orden de los russulales que hasta hace relativamente poco se componía por russulas y lactarios pero bueno que ahora con el desmadre taxonómico que hay ya en el orden russulales al metido hasta setas que crecen en la madera que no tienen nada que ver pero bueno me reitero clases de micología tradicional russulas y lactarios dentro del orden russulales y el género lactarios pues lo más característico es como el nombre indica ese látex que segregan cuando les cortamos o les presionamos sobre la carne o las láminas son setas carnosas con láminas de currentes y arqueadas esto también lo difiere un poco del género russula lo de la consistencia granulosa que os acabo de comentar de la de la carne y las esporas esporas amiloides esto para que lo entendáis es una reacción que hacen las esporas con componentes yodados al microscopio o sea para ver las esporas del microscopio necesitamos un reactivo yodado que haga que se tome una coloración de color negruzco azul negruzco muy evidente para ver todas esas ornamentaciones que tiene de verrugas retículo crestas etcétera etcétera y bueno son los conocidos aquí en sobre todo en España como níscalos 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 robellones etcétera etcétera bueno luego tenemos unas preguntas al respecto de del lactarius puesto que hay gente también que nos está preguntando sobre ello así que lo dejamos para luego sin ningún problema y bueno vemos dos ejemplos de lactarius uno muy común de de nuestro entorno de los pinares con abundancia de jaras de hecho se empieza a pensar que es simbionte de la jara en lugar del del pino que sería el lactarius sanguiflus el que conocemos como nícalo vinoso nícalo morado porque ya de pues sí las coloraciones que tienen tanto las láminas como el pie como vemos son de esos colores violetas violetas azulados morados pero sobre todo porque ese látex que tiene cuando le tocamos o cuando se corta empieza siendo de un color verdoso pero se torna enseguida de un color vinoso de un color morado muy llamativo y este concretamente sería un excelente comestible incluso por encima de su hermano en lactarios deliciosos yo personalmente así lo creo y soy por una de las setas como os comento y a la derecha os pongo un ejemplo de un lactarius típico de zona de turbera de alta montaña con abedules con pinus como sería el lactarius isginus de colores marrón rojizo con las láminas blancas y el látex igualmente de color blanco o palino transparente a veces poco evidente y ese caso sería un lactarius o un nicalo no comestible y por último pues el género rúsula el otro género que presenta las características de la rotura de la carne granulosa setas también carnosas a veces de gran tamaño de colores muy variados el género rúsula será también uno de los géneros que presenta mayor coloración láminas horizontales que no arqueadas como veíamos en los lactarius no segregan láctes tampoco como sería el género lactarius son especies simbiontes creciendo sobre bosques y a nivel de microscopía pues las esporas son igualmente amiloides y mucho más ornamentadas que en el género lactarius por ejemplo y ponemos un par de ejemplos pues la rúsula foetens es una rúsula común en ambientes de alledos sobre todo desde verano hasta prácticamente viene entrado el otoño de colores pardos amarillentos y de ese grupo de rúsulas que huelen mal de hecho el nombre lo dice foetens foetiro huelen tienen una mezcla entre que no se sabe si es a cadáver a podrido a almendras amargas se hace un batiburrillo todo aunque bien no huelen efectivamente y en el caso de la derecha pues una muy común en los pinares quizás sea la rúsula más abundante en los pinares de nuestra zona la rúsula cesans que también será la rúsula que más gama cromática tenga en el sombrero porque la hay desde blanca hasta verde pasando por todos colores y dentro de los rojos violetas vinosos marrones están todas pero siempre se caracteriza porque las láminas sobre todo cuando la gente es un poco adulta perdón es de color prácticamente naranja lo cual contrasta mucho con el color del sombrero y bueno hasta aquí la presentación de hoy creo que ya es la última la última imagen efectivamente fin de la primera parte como ponemos ahí y si todo va bien pues el domingo haremos la segunda parte de esta de este grupo de sectas de los vasilios misetes con esos otros géneros menos conocidos o menos abundantes pero que también tenemos que tener en cuenta espero que os haya gustado y ahora sin más pues me vuelvo a poner a vuestra disposición tenemos aquí cantidad de comentarios de gente que he estado viendo y apuntando y bueno mucha gente agradeciéndote como luz estela jaramillo que nos da el buen día Rubén y Javi nos agradecen bueno aquí mucha gente saludándonos Finding Nature que es otro compañero que también se dedica a la divulgación científico-micológica y que bueno también nos ha dejado bastantes preguntas tenemos a Yamid que nos ha echado una mano diciendo que la cámara esta vez no la había dejado arriba y entonces tapaba la presentación le damos las gracias a Yamid y por supuesto estas introducciones son fantásticas y maravillosas porque lo que queremos es que veáis bien en esta presentación y que podéis atender porque para mí la cara tiempo tenemos y bueno pues mira las primeras preguntas que tengo aquí anotadas vamos a ver que llega a ella aquí está bueno Melina Cipri nos pregunta que cómo se podrían reconocer los hongos dañinos y bueno yo creo que esto también es un poco así muy amplio verdad Rubén porque dependiendo de cada género cada especie no hay un truco que digamos más que comiéndolo y muriéndonos que entonces ahí ya estaríamos seguros no hay ningún método como comentaba el otro día que nos diga a simple vista si una seta es tóxica o no os comentaba la regla esa básica para evitar intoxicaciones de las láminas blancas el anillo en el alto del pie y la vuelva en la base para evitar toparnos con una manita de las mortales siempre se intenta o no decir entender se intenta decir como pueda pasar con algunos algunos grupos de animales que por la coloración tan llamativa que tienen como es algún insecto o algún reptil cuanto los colores más llamativos son más venenosos se intenta trasladar a eso un poco al mundo de las setas pero es que no hay ninguna base científica que lo avale porque hay setas de colores extraordinarios llamativos y son perfectamente comestibles ¿sabes? entonces una regla básica es que ninguna simplemente conocimiento y sobre todo precaución correcto siempre precaución respeto y sobre todo leer mucho y bueno pues al final esto es a base de práctica y bueno y aprender y leer y siempre 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 guiarse por gente preparada pues como es en este caso que te tenemos a ti y allá donde esté cada uno pues tendrá una asociación micológica o conocer a algún micólogo o si no poder hacerse con ello para poder contrastar la información siempre y aprender yo creo que en eso estamos de acuerdo ¿verdad Rubén? sí claro no hay más vuelta de hoja señores hay que estudiar estudien lean que no es malo el saber no ocupa lugar bueno vamos con con más preguntas como tenemos por aquí también y es que cuánto de los géneros que tenemos que hemos visto hoy de los basidiomicetes cuál es el más grande de los que hemos visto habíamos comentado que quizás de los que hemos visto y de los que veremos es el género Cortinarius Cortinarius que había más de 3.000 ¿verdad? especies el género Cortinarius se cifra en más de 3.000 especies si es verdad que ahora que se está poniendo muy de moda lo de la taxonomía y los análisis genéticos mediante el ADN seguramente muchas especies que estén nombradas cuando se se les haga el el ADN pues dirán que son la misma especie hay algunas que no sé cómo explicaros las diferencias son mínimas son tan son tan sutiles que que a veces muchas veces si no es la micología tradicional con un intenso estudio microscópico no llegas a diferenciar una especie de otra pero es que ahora sí que es verdad que con lo del ADN no quiero amargaros el día con esto porque incluso a mí no me gusta todo es verdad es muy técnico es muy científico pero para entenderse un poco lo del ADN cuando se hace la secuenciación del ADN lo que se coge es un es un gen se estudia y lo que te da es la una registra de letras que se llaman clados cuando esto en un clado de estos en una letra te da algo que te has estudiado te da una letra diferente ya hay autores que publican una especie nueva para la ciencia simplemente porque ha cambiado una letra claro y eso es muy bonito porque dices bueno la voy a poner mi nombre un volvopriuteus javius por ejemplo estaría muy bien me la voy a apuntar para pero es que lo que nosotros los que defendemos lo que nos dedicamos también a la micología tradicional que no quiero decir con esto que no hayamos utilizado el ADN porque es una herramienta vamos a tener en cuenta pero nosotros utilizamos el ADN y nos partimos los cuernos con el microscopio y si a partir de ahí no sacamos o no conseguimos sacar nada utilizamos el ADN ya sería como última opción por decirlo así para descartar última ultimísima y más que como es una herramienta de reciente creación vamos a decirlo así o de reciente estudio las bases que hay depositadas hay un banco a nivel mundial con las bases secuenciadas es que no se sabe lo que hay secuenciado ahí entonces no puedes comparar con nada habría que empezar por secuenciar todas las especies que se conocen a la perfección crear esa base de datos y a partir de ahí comparar con otras cosas que vayan llegando en lo que me iba que si no nos vamos por los cerros de doble que lo de porque cambia una letra en esa secuenciación genética y se ponga el nombre de una especie nueva es que es ridículo porque una especie como pasa en la manita faloides que crece en pino o en roble de que se alimente del pino a que se alimente del roble o de la componente del suelo de cada lugar ya te va a dar algo distinto porque la propia cesta se está alimentando de algo distinto entonces proteínas aminoácidos etcétera etcétera te va a dar algo distinto y algo te va a cambiar en un clavo de la secuenciación genética entonces no sé no quiero complicarlo mucho pero espero que os haya quedado un poco claro yo creo que sí al final de eso la pregunta es eso el género cortinario es considerado el más amplio pues la cifra es más de 3.000 especies vale esta la tenemos luego también nos preguntan aquí si tricoloma ecuestre y tricomorauma y amanita faloide perdón puede llegar a lo mejor a producirse algún caso de confusión por tema de tonalidades o colores no no verdad es que taxonómicamente son totalmente diferentes verdad bueno si todas estas preguntas efectivamente no es que hay que hacer y yo sigo aclarando las cosas amanita faloide tricoloma ecuestre tricoloma ecuestre completamente amarillo sombrero láminas y pie no obtiene ni anillo ni volva muy importante el anillo y la volva o sea ya casi con eso la descartamos verdad amanita faloide de color verde y láminas de color blanco anillo en lo alto del pie y vas en la volva o sea son dos especies completamente diferentes pero efectivamente y me parece muy bien esta pregunta porque no con el tricoloma ecuestre con el tricoloma portentosum se han dado casos de confusión con amarita faloide aquí en España más con el portentosum el portentosum cuando es adulto llega a tener una tonalidad completamente verdosa pero también es verdad que las láminas son de color blanco pero es carente de anillo y de volva igualmente y quizás con rúsula vireste también o más los labios es lo mismo entonces esos son casos de como comentaba el otro día de atrevimiento puro y duro bueno en el caso tricoloma y amanita son dos especies completos o dos géneros completamente diferentes vale de acuerdo luego también respecto a los géneros higroforus habíamos dicho que bueno nos preguntan sobre la toxicidad habíamos dicho que ninguno era era tóxico que todos en higroforus en higroforus no se considera ninguno tóxico puede ser de mayor o mejor o menor calidad gastronómica pero no no hay ninguno venenoso en el género higroforus vale también nos proponen hacer un día un programa sobre setas medicinales y sus propiedades que bueno pues esto no sé si nos compete a nosotros pero bueno vamos a ver en cuanto a setas medidas es que piensa que hay puedes incluir todas las setas tóxicas pero es que todos los venenos de las setas son proteínas y todos esos venenos utilizados como conviene se están utilizando en farmacia y en medicina claro pero esto siempre se lo dejamos a profesionales y a laboratorios que son los que los que pueden calcular bien la dosis de dicho componente y demás yo sí me comprometo a dar un día una de toxicidad de las setas para que conozcáis las intoxicaciones sobre todo lo que causa los tratamientos etcétera etcétera eso también me comprometo es así es bastante interesante además sobre todo el tema de que siempre que vayamos a coger una especie aconsejan o bueno yo he leído en muchos sitios que es aconsejable guardar un espécimen por si acaso te has intoxicado te has equivocado de especie que luego un experto pueda saber qué es lo que te has comido y cómo solucionarlo ¿verdad? eso es vale muy bien continuamos también nos preguntan aquí es que si mi cena pura existen más tonalidades aparte de la que hemos visto en la foto y me preguntan si no es rosa bueno cuéntanos mi cena pura eso es quien hace la pregunta pues nos lo hace finding nature también en concreto nuestro amigo del canal entiendo efectivamente entendiendo que conoce porque efectivamente lo que he puesto yo en la imagen sería la mi cena pura la variedad o la forma lútea la forma amarilla lo más común efectivamente es encontrar en tonos rosas o azulados o violetas es lo más es lo más común pero bueno en cuanto a la mi cena pura hay un montón de tonalidades que siempre se han dado como especies diferentes por la coloración son formas de color en este caso yo he puesto la forma amarilla las hay completamente blancas las hay mucho más oscuras completamente marrones pero serían todas pues como nosotros nosotros somos blancos amarillos negros tenemos de todos de todos los colores pues en la micología pasa un poco pasa un poco lo mismo vale vale y pasamos a la siguiente pregunta vamos a ver que la tenía por aquí preparada vale si nos preguntan sobre cuando no consumir lactarios entiendo que se referirá al género deliciosus o sea es en los níscalos cuando es cuando no debemos consumirlos en que momento o que podemos apreciar quizás en sus tonalidades o para guiarnos quizás de alguna manera saber que no está fresco o no está bien es que lo de lo de una seta sea porque ya esté adulta o demás si si un poco hace referencia a la de lactarios a los que se pueden comer o a los que no si es muy fácil todos los lactarios que el látex sea de color verde o sea de color morado son comestibles el resto ninguno no porque sean tóxicos que también hay alguno sino porque ese látex o la propia carne de la seta también o amargan mucho o pican mucho claro esos picantes ya te lo da prácticamente al probarlo ¿verdad? el lactarios que es lo que se denomina la sección de apetes son comestibles los que tienen el látex o la carne que es al final la reacción que hacen en contacto con el aire de color verde o de color morado bueno luego hay gente aquí que nos hace incisos como que hay folomas comestibles como el capnoides que bueno que al final esto es como siempre ¿es así? ¿no es así? es que es como todo la manita muscaria el noruega la comen se ha llegado incluso se está empezando a ver que medio ambiente depende de la zona donde crezca la seta por efectos de clima suelo etcétera los venenos que pueda tener son más concentrados vamos a decirlo así yo hasta la fecha elifoloma faloides canoides lateritium etcétera las consideramos todos como o sea todo es el punto rojo todos venenos todos venenos o sea que bueno luego aquí queda ya en cada uno hacer lo que quiera pero vamos a nivel divulgativo los informes no vemos ninguno vale y bueno pues ya para concluir también nos preguntan diferencias para ver entre un entoloma y una volvariela porque nos preguntan aquí que como en el limenóforo que son bastante similares sí que son de color rosa son de color rosa entolomas simbiontes ahí crecen en bosque las volvarelas no son saprófitas o saprótrofas crecen generalmente en zonas abiertas en zonas con ganado en zonas muy nitrogenadas y el nombre te lo dice la volvarela tiene volva en la base del pie el entoloma no esa es la característica esencial ¿verdad? taxonómicamente las podemos diferenciar por la volva que ya el nombre nos lo está diciendo como bien dices bueno pues muy bien creo que tenemos alguna preguntilla más por ahí pero bueno muchas se repiten y muchas son de de la propia presentación que ya lo hemos dicho después entonces yo creo que aquí lo podemos dar por concluido y bueno pues nada instándoos a todos vosotros que nos vemos aquí el domingo y a Rubén darle las gracias porque nos enseña cada día que está aquí y nos instruye fenomenal y y te estamos muy agradecidos Rubén por estar aquí con nosotros para mí es un poder yo entiendo que es un mundo muy complicado que nadie quiera aprender todo yo llevo 20 para hacer 25 años que llevo metido en este mundo y todavía no sé nada este es un mundo muy amplio es un mundo muy bonito y poco a poco tener paciencia ir conociendo poco a poco poco a poco y al que le guste de verdad se pone a ello es que en pocos años puede llegar a ser un gran no voy a decir experto pero un gran un micólogo un gran conocedor del mundo de las setas daros las gracias por haber presentado haber prestado atención a la a la presentación y como os digo pues en plazo al domingo y vemos la segunda parte de la que hemos visto hoy con esos otros géneros menos conocidos o menos abundantes a vuestra disposición que nos así va a ser porque bueno ya concretaremos a ver cuando qué horario ponemos ya os informaremos a través de los diferentes canales y medios que tenemos en redes sociales del horario del programa siguiente de este domingo que será la segunda parte de Basilio Micetes y que contaremos también con Rubén eso y luego ya como sé que ha habido gente que ha dicho ya nos emplazamos que la siguiente será de boletos de boletales ya sé hay mucha gente ansiosa por los boletales ya sabes que hay mucha afición aquí en España al tema de los boletales así que nada pues sin más daros las gracias a todos por habernos seguido tanto a Luz Estela a Federico a Encontrando en la Naturaleza a Finding Nature que nos ha hecho muy buenas preguntas a Melina Cipriano a Federico López a Yamir Rivera a Lenose a Graciela Vicente buena amiga desde Chile a Matías Amengual que ya estuvo también con nosotros en el anterior a nuestro buen amigo Drugarowski que también nos manda aquí saludos Carlos a Marcial etcétera etcétera porque es que no podemos saludar a todos porque si no nos tiramos aquí otros 10 minutos así que nada pues lo dicho chicos muchas gracias por habernos atendido espero que os haya gustado la lección para la siguiente mejoraremos en el directo por lo menos por mi parte ya os dejaré las pantallas siempre arriba y seguro que el tercero sale mejor todavía así que nada nos vemos aquí en vuestro canal sobre setas y micología en Sporewall venga chicos Rubén muchas gracias y hasta luego muchas veces hasta luego chico 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 ¡Gracias!